buen día mi amigo aquí están los pollitos 21 días de nacido ya le quitamos la gallina ya vamos a alimentarlo bien fuerte estos son los pollitos del gallo de las tres peleas con la gallina 10 muy saludable yo lo bendigo estos pollitos van a ser fuertes esperamos que estén los mejores y 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